El ejercicio de utilizar notas objetivo para mejorar la improvisación es uno de los más provechosos que hay. Se trata básicamente de establecer puntos de llegada para tus frases o puntos de partida, de tal manera que vas a ganar mucho en direccionalidad melódica y en contorno. Y de pasada puede que te sirva para escapar un poco de las escalas y los arpegios subiendo y bajando que por ahí a veces nos limitan un poco. Estás en el canal de creciente.net donde todos los viernes subimos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Y si quieres mejorar en la improvisación, te recomiendo que tomes tu instrumento y te mires este video hasta el final y realmente lo estudies. ¡Vamos con eso! ¿Cómo vamos a trabajar esto? Primero vamos a hacer dos versiones, una con una armonía muy simple y luego otra con una armonía mucho más compleja para que independiente de tu nivel igual puedas sacarle provecho. Entonces comencemos con la armonía simple, vamos a grabar una base armónica y vamos a hacer estos mapas de notas objetivo. ¿Qué pasó en la armonía ahí? Primer grado en Fa menor, cuarto grado en Fa menor, quinto grado. Sabemos que estamos en la escala de Fa menor natural y que el quinto grado usa Fa menor armónica o Fa menor melódica, ¿cierto? Porque es un dominante real del tono. Listo, podríamos practicar los arpegios pero no es lo que nos convoca hoy día así que si quieres hacerlo, ¡genial! Y es esto lo que nos convoca Entonces tenemos un mapa de ciertas notas que yo voy a enfatizar sobre el Fa elegí el después que es la séptima y voy a yo podría tocar solamente esto y ya tiene algo de gracia lógicamente es muy poco pero bueno algo de gracia tiene algo de contorno y dirección tiene entonces primero se utilizan generalmente notas distintas de la fundamental es decir tercera y séptima como prioridad que son las notas guía especialmente si es más jazz o más blues jazz o bueno toda esa onda más fusión así que más rock hasta la fundamental podría funcionar porque es un sonido más más tosco de alguna manera de buena manera digamos entonces vamos a hacer algunos ejercicios primero antes de hacerlo más libre vamos a conectar por notas de paso entonces uso notas de la escala y cuando estoy por un tono de distancia por ejemplo entre el mi emol y el re emol puedo hacer bajar ¿cierto? 8 7 6 si lo veo en ese horrible sistema de espacios pero bueno sería en concreto mi bemol re natural re bemol ¿cierto? cuando están separadas por un tono de distancia ¿bien? porque ahí no voy a tener nota de paso a menos que me dé unas vueltas resoluciones indirectas pero no vamos a hacer esto nota de paso para llegar al mi bemol doble cromatismo mi natural para ir al mi ¿bien? esta es una manera de hacerlo acá les muestro otra alternativa que en este caso me quedaría me aproximo por abajo bien esto debería estarlo tocando es un rago en ejercicio hacer esto después otro ejercicio interesante es el de sumar bordados entonces podría hacer bordados ascendentes o descendentes que serían notas de vuelta ¿cierto? bien ahí obviamente suena bastante ridículo pero si es que esto lo mezclamos con lo otro y ahí bueno me pifeo un poco pero hay que pifiarse si no no hay mejora y después si uno quiere podría añadir por ejemplo aproximación cromática o enclosures que son temas que vamos a ver en esta serie de improvisación en detalle así que de a poquito despacito por las piedras y acá hice una pequeña frasecita utilizando estas notas objetivo como ven yo las utilizo de manera un poquito libre pero bueno así me gusta a mí repito bueno obviamente se puede mejorar mucho pero por ahí va la onda bueno ahora ¿qué pasa cuando tenemos armonías un poquito o bastante más complejas? vamos a trabajar con esto como ven tenemos bastante más complejidad porque bueno tenemos una tónica después tenemos un dominante del segundo con un modo acorde que le corresponde que sería un mixolidio bemol 9 bemol 13 porque tiene bemol 9 y bemol 13 como tensión y disponible pero cuando resuelvo el segundo no es un segundo normal sino que es un segundo semi disminuido y eso nos va a cambiar bastante la colección de notas porque nos está presentando el si bemol oye y el fa es natural o es sostenido depende de ti y en ese sentido te recomiendo ver el video de mixtura parcial que te vamos a dejar por acá y después el la7 no es un la7 normal mixolidio con trecena y novena ¿cierto? sino que tiene bemol 13 bemol 9 como si fuese a re menor ¿ok? entonces si lo pensamos en escala es bien complejo pero si lo pensamos como nota de objetivo por ahí no hay que calentarse tanto la cabeza vamos a ver qué es lo que hicimos como siempre tocamos primero el mapa entonces tercera bemol 13 ahora sol del si7 quinta disminuida medio raro ¿cierto? podría haber sido distinto pero bueno no pasa nada no pasa nada bueno ahí si bien me escapé un poquito pero llegué alfa arriba cambio de octava ¿cierto? funciona ¿bien? no es algo tan loco y vamos a ver ahora una frase hecha con este mapa un dos tres cuatro bien la repito ahora no sé si está perfecta me parece que sí bien obviamente le puedo poner mucha más onda interpretativa pero bueno estaba leyendo y está bien después si uno la pule funciona y vamos a ver qué pasa si yo cambio el mapa ahora y juego con otro mapa en este caso estoy apuntando a una novena por ejemplo en el rey eso es bien interesante si hacemos solo el mapa entonces nos queda novena tercera mayor ojo que ustedes pueden elegir por ejemplo buscar ir desde el mi hasta el re entonces quedaría una cosa así bien entonces ¿cómo me queda esto? dos tres cuatro bien funciona ahora te toca a ti hacer el mismo ejercicio porque si no no sirve de nada con que te mires el video solamente ahora si lo que te interesa es aprender a crear melodías coherentes con sentido y realmente trabajar a fondo lo que es el plano de lo melódico que siempre queda un poquito en detrimento en torno a la armonía tenemos a tu disposición el camino de aprendizaje de creciente que básicamente se trata de el círculo de creadores la membresía que te da acceso a todos los cursos en concreto los cursos de composición que abordan armonía melodía y ritmo en conjunto como un todo unificado y en eso hay que hacer muchas actividades y es lo que te recomiendo siempre hacer muchas tareas ok si tienes alguien que sepa más que tú que te la revisen que te digan hey esto se podría tratar mejor de esta manera y bueno si es que te interesa tener esa retroalimentación a mano y con revisiones en video de tareas y todo eso métete al círculo porque la verdad es que es un sistema que para quien le pone ganas es a prueba de fallos nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!